De esta manera podrás actualizar de forma automática tus datos de Excel y por eso ya tengo una tabla, es una tabla bastante grande y completa y suponiendo, bueno aquí tengo muchos, pero muchos archivos o muchas celdas, muchas filas entonces qué tal si se están subiendo constantemente actualizaciones y la primer forma para actualizarla de forma anual simplemente es yéndonos a esta barra de tareas le damos clic acá, de hecho puede que en tu caso esté así vamos a diseño de tabla y le damos en actualizar, le damos clic acá y en automático se está actualizando, ten en cuenta que de acuerdo al largo de tu tabla la cantidad de datos y así, puede que lo haga al instante o puede que se tarde 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto todo eso depende del tamaño de datos que tengas y la otra opción es seleccionar cualquier parte de tu tabla, le damos clic derecho y le daremos en actualizar, en este caso se ve muy buena me aparece eso porque apenas se está actualizando, ya quedó le puedo dar en actualizar y se va a volver a actualizar esa será la forma manual de hacer todo esto simplemente desde acá o dándole clic a cualquier parte de nuestra tabla da lo mismo, prácticamente es la misma opción manual ahora veremos cómo hacer todo esto de forma automática y para esto vamos acá, donde aparece vista, acá en la pestaña de vista le daremos a macros pero le daremos a la flechita que va para abajo le damos clic y vamos a grabar una nueva macro en este caso le dejo así tal cual como está aceptar y ahora vamos acá y una cosa importante antes de avanzar puede que sí te recomiende que vayas acá a guardar guardar como y lo guardes como XLMS para que así no los guardes de forma automática y no tengas ningún problema simplemente le damos clic acá lo guardamos seleccionamos este PC más opciones, yo lo voy a guardar aquí data macro ahí está guardar y ya se guarda como formato de Excel pero con la M que es especial para macros de hecho antes de seguir, vamos acá aquí se está creando el nuevo documento de Excel con macros o macros habilitadas ahí está y ya que está así puede ser un poquito más fácil hacer todo esto ahora vamos acá vamos a ver macros y acá le daremos a modificar ahora seleccionamos nuestra hoja donde tenemos la tabla o las tablas en mi caso es esta le damos a worksheet y acá voy a separar esto para que se vea un poquito más bonito el código y vamos a usar esto en sí este es para refrescar todas las tablas que hay en una misma hoja o en un mismo libro y este es para refrescar una tabla en específico por ejemplo qué tal si tiene 5 tablas y puede que una tabla sea la tabla madre que tiene todos los datos importantes y las demás van agarrando pequeños datos o pequeñas filas pequeñas columnas de esa tabla entonces para que así simplemente actualices una y sea el código un poquito más eficiente puedes hacerlo aquí pones el nombre de tu tabla y ya está pero en este caso lo hará acá selecciono esto recuerda que esto va a estar en la descripción para que lo busques bajo con control V lo guardo y en mi caso se guarda en automático porque ya está habilitado para macros y no va a aparecer un anuncio de tienes que hacer tal cosa o para guardar todo esto tienes que habilitar para macros etcétera entonces así es un poquito más rápido lo voy a cerrar y ya está prácticamente ya está la puedo detener y ya puedo ver mi macro ahí está se lo modifico de nuevo voy de nuevo a mi hoja y ahí está ya está el código y ya simplemente guardo para que se guarden todos estos cambios y ya de forma automática se estará actualizando eso sí tarda un poquito porque tengo mucha información aparte está corriendo la macros es un formato de Excel un poquito más pesado entonces puede que a ti también te tarde y ya por último si vamos a diseño de tabla aquí está el nombre de la tabla aquí aparece tabla de crímenes y si recordamos acá en este pequeño pedazo de código nos aparece el nombre de la tabla simplemente tengo que copiar este nombre lo pongo acá y ya después lo copio en la macros y ya está y también por último ya como recomendación puede que en tu caso tengas habilitado una opción si le damos clic acá bueno en este caso se está actualizando de forma automática aquí puede que te aparezca la opción de ver código en mi caso yo no lo tengo pero puede que en tu caso sí simplemente le das clic acá en ver código y ya no tienes que hacer todo esto de grabar macros detenerla y así ya está de forma automática pero en mi caso sí ahora simplemente voy a cerrar lo guardo y bueno de esta manera ya aprendimos a actualizar los datos ya sea de forma manual o de forma automática con un pequeño código de macros y aparte como guardarlo correctamente porque ya deja de ser un archivo normal de Excel y ya es un archivo de Excel habilitado para macros y bueno y eso será todo por este video y nos vemos en el siguiente